Se da la vuelta, ante la presión de Cardo Nieto, que buena pelota fictada, pero dice Prisca, un gol de Juárez, la defensa de Pachuca, vuelve a caer en una equivocación, la confianza es la madre del descuido y hubo un descuido en zona baja, minuto 20, ya lo ganan Bravas, 1-0. Así se estrena como goladora de las Bravas de Juárez, Prisca Chilufia, la futbolista de Zambia, a pesar de la salida de Stephanie Barreras, le termina ganando por el carril de la derecha, Alexandra Godínez, la marca, llega para meterle solamente a la parte interna del pie derecho y así festeja su primer gol en la Liga BBVM.